Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso De esos que te di y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Que tu amor se mueren 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 Gracias por ver el video